Diccionario. Arroba diccionario. Ferozmente, este adverbio se refiere a realizar una acción de manera intensa, violenta o extrema. Se utiliza para describir comportamientos o actitudes que son agresivos, apasionados o feroces, como en el caso de una reacción emocional intensa o un ataque decidido. En general, sugiere una fuerza desmedida o una ferviente entrega en lo que se está haciendo.